La verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos. Primero que nada quiero agradecer a la comisión organizadora de la fiesta del parque que se pusieron la camiseta como todos estos festivales atrás y bueno, a todas las instituciones que han trabajado, a la prensa y a todos los que de una manera u otra participaron de esta quinta edición de la fiesta del parque. Y bueno, en esa frase que está arriba del escenario que la fiesta del parque es tuya y disfrútala, pienso que es lo que queremos hacer, expresar para otras fiestas del parque y que ojalá esto se siga dando. Prácticamente todo el año pensando en esta fiesta, ¿no? Y es lindo ver que se llegue, bueno, más allá de esa lluvia, creo que se logró el objetivo. Todo el año trabajando y podemos decir que misión cumplida nuevamente, un año más. Trabajaremos ahora para la próxima. Contentos, a pesar de los nervios que pasamos ayer, hoy salió todo bien. La gente nos acompañó desde temprano en el parque. Y bueno, acá estamos, son las 3 de la mañana y el parque estaba desbordado de gente. Y el objetivo de traer grupos que quizás, bueno, no son accesibles para poder ver y hoy se demostró, como en el caso de Marama, que la gente se mantuvo hasta las 3 de la mañana. Exacto. La gente se mantuvo hasta última hora, con grupos que no son fáciles de ver en todos lados y que los logramos traer con entrada gratis, como siempre. Por eso eso te deja satisfecho, contento y te dan ganas de seguir trabajando. Siempre aportando algo este año con los paracaidistas, algo nuevo. Siempre tratamos de buscar algo nuevo para ir agregándole a la fiesta y este año se dio que pudimos traer. Creo que salió muy lindo, que a la gente le gustó mucho el espectáculo. Cuando se vino ese chaparrón el sábado, todos pensamos qué lástima, digo, por el grupo y todo, pero también por las instituciones que no podían vender. Y entonces, bueno, que hoy haya habido un día tan lindo que hayan podido trabajar es importante. Sí, la verdad que anoche todos nos fuimos muy disgustados y con mucha lástima de las instituciones porque también ellos trabajan todo este tiempo y es con lo que se mantienen muchas de ellas parte del año, ¿no? Pero al ver hoy que eran las 3 de la tarde, que había calor y que ya la gente se empezó a arrimar, a estar esperando el escenario, la verdad que nos dejó muy contentos. Matías, me imagino que esto desgasta mucho, el cansancio de empezar, de reunirse, ¿no? Pero ver tanta cantidad de gente y tan contenta y disfrutando la fiesta, me imagino que da muchas ganas para seguirla así. No, sí, sarna con gusto no pica, como se dice. Y nosotros, aparte, de verdad que lo disfrutamos, nos reímos mucho en la organización, aunque terminamos muy cansados y a veces, bueno, le quitamos alguna hora al lugar. Pero no, no, nosotros disfrutamos de la organización, nos reímos mucho y después, obviamente, que la gratificación más grande es ver a una cantidad de público, a muchos gurises, yo no podía creer, uno a veces está medio por fuera de la música y hoy padres con los gurises cantándose todas las letras de Marame, yo no podía creer, no, pero el disfrute es muy lindo y eso anima como para que ya quedemos pensando en la próxima edición. Una cosa importante, lo decían, entrevistábamos a los artistas y destacaban el hecho de la variedad de géneros, ¿no? Que se dé un festival donde se conjuguen muchos géneros, entonces todo el público tiene algo que le gusta. Sí, yo creo que sí, incluso este año nos había quedado como que bien repartidito porque el sábado estaba más la parte folclórica y el domingo la parte más, bueno, más juvenil, por decirlo de alguna manera. Pero sí, todos los géneros, tropical, murga, rock, folclore, como que hace años que venimos tratando de hacerlo y viene saliendo bien y creo que está bueno, pero además lo que vimos hoy sobre todo fue que como que casi todo el mundo se quedó a ver, 4 pesos de propina y Marama, ¿no? Así que eso está bueno porque los públicos se mezclan un poco y además conviven. Sergio, me imagino que muy satisfecho por lograr restablecer, ¿no? Todo el equipo de ustedes, esta fiesta de libertad que, bueno, que cada vez se va afianzando cada vez. Cuando nosotros asumimos en el año 2010, hacía 12 años que se hacía la fiesta del parque, fue uno de los compromisos que tuvimos con estos compañeros y algunos otros compañeros que no están hoy en cámara y, bueno, por suerte se sigue llevando adelante con muchos sacrificios. Ya te digo, esto sale porque hay gente que se ha puesto la camiseta de la fiesta del parque y, bueno, el éxito es la cantidad de gente que viene y hoy creo que ha sido récord en la historia de que llevamos haciendo este festival. Y cosas buenas, ayer, por ejemplo, llovió, pero tuvimos la suerte de que el gaucho Batalá se quedó y hoy pudo ir a Quillú, se enamoró de Quillú y quizás pueda también estar cantando en algún momento también allí en el balneario y esas cosas también. Nosotros teníamos a Marama pedido para el sábado, para ayer, y bueno, creo que el de allá arriba también nos ayudó un poco y a veces cuando uno piensa que llovió y te echa todo a perder, capaz que por otro lado uno también está ganando por otro lado. Que tú quieres conmigo y pasar. Qué lindo que te quedas en el bronceado, el chocito. Si tú me bailas así yo me muero de amor, tú no pares, por favor. Qué lindo que te quedas en el bronceado, el chocito. Aé, azúquita pa'l café, aé, 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 azúquita pa'l café, te quedas en el bronceado. Arriba, gracias por el aguante, vamos arriba. Cuatro pesos de propina, Marama, salud.